En el capítulo anterior estuvimos con Andy visitando los mejores lugares de salchipapas que hay en Medellín Visitamos tres lugares distintos y les dimos sus respectivas calificaciones En el capítulo de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá Donde también vamos a visitar diferentes lugares de salchipapas Y vamos a estar con un nuevo invitado Y donde nos va a acompañar sin rol específico en esta nueva aventura por Bogotá Esto fue lo que pasó Bueno muchachos, llegamos a Bogotá Y bueno, este es el inicio del segundo episodio De Buscando la Mejor Salchipapa de Colombia Nos esperaron unas nuevas aventuras por acá en tierras rolas Este es el inicio Les tengo una noticia Bueno, es que resulta que en el vuelo me encontré con un personal Con el streamer que ustedes ya han visto aquí en el canal Y es con el Muñez Casualmente estábamos en el mismo vuelo Bueno, entonces en este momento voy para el hotel a descargar las cosas Pero ya en la noche más o menos iríamos por las salchipapas Y nos vamos a encontrar, como ya están viendo en el título Con sin rol específico Que él va a ser el que me va a hacer el tour Y me va a acompañar a los lugares Bueno, a los mejores lugares de Bogotá Donde vendan las mejores salchipapas Vamos a ver el nivel de acá de Bogotá A ver qué tal Oye, ¿vos crees que yo voy a encontrar acá la mejor salchipapa de Colombia? Papi, vea, primero hay que partir de que Bogotá tiene una mezcolanza hermano De habitantes de todo el interior del país Yo digo que se pueden conseguir unas salchipapachimbas Que sean las mejores del país, no sé Vamos a ver qué nos trae, qué nos depara Bogotá Día de hoy, ahorita vuelvo y me reporto Para hacerles un poquito el room tour del hotel donde vamos a estar Y ya, ahorita lo más Bueno muchachos, llegamos al hotel Y esta es mi habitación Bueno, empezamos por acá Lo primero que nos encontramos es una puerta Que la abrimos y Bueno, encontramos el baño Un inodoro que obviamente ya le pegué a su respectiva castigada Una bochita normal, un bañito Por acá estoy yo Ya me cambié, me organicé Me pegué una ducha porque Uff, en serio lo necesitaba Esta es mi cama Donde voy a dormir y descansar Y las bellas calles de Bogotá No sé exactamente dónde estamos Y bueno, resulta que yo tengo que salir ahorita en la tarde Y pues en la noche es donde vamos a ir por las salchipapas En la noche nos encontramos con el señor Tomás De sin rol específico Y vamos en busca de esas salchipapas acá en Bogotá Mientras tanto, procedo a terminar de organizarme Y bueno, nos vemos ahorita cuando vayamos a buscar Las primeras salchipapas en este día número 2 Bueno muchachos, nos encontramos en el parque de la pola Parque de la pola Y acá vamos a empezar nuestro recorrido De aquí vamos por un lugar a probar las primeras salchipapas en Bogotá Pero antes de eso les voy a mostrar a mi invitado Con el que voy a recorrer estos lugares Bueno, como están viendo en el título El día de hoy me encuentro con Sin rol específico Más conocido como Tomás ¿Qué se dice mi perro? Bien, buscando el chuzo con Pero estoy confundido Es que hay muchas tiendas que dicen perro mono Vamos a ir a un lugar que llama perro mono Algo así Y que haya supuestamente unas salchipapas muy, muy buenas ¿Cuál es la última vez que las pruebas están en Chimbas? Bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal está la calidad de Bogotá Y vamos a ver qué nos depara esta noche fría Que a propósito está haciendo un frío Yo no estoy acostumbrado a este clima Porque pues bueno, entenderán Soy de Medellín, soy país Y venir acá me da duro Pero bueno, todo sea por la calidad Y el buen contenido Y esta gran serie Para encontrar la mejor salchipapa de Colombia Y bueno muchachos Llegamos al primer lugar de comida rápida Tomás me trajo a la salchipapería Que al parecer es uno de los lugares más concurridos escolares de acá De Bogotá Y un dato curioso Y es que Luisito Comunica Vino a este lugar a darle su respectivo video Pero es que se pidió una muy chiquita Eso es lo que pasa Yo creo que entre más grande Más cosas vienen y más chingas es Es entrar, ver la carta, probar, darle la certificación Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer A ver si les reconozco este lugar Acá que estamos en el centro Toda la séptima con 19 Toda la carrera séptima Entonces vamos para entrar Bueno y la verdad es que no creía que este lugar fuera tan colorido Tan bonito a la entrada Me gustó mucho Vean ese montón de colores Esto está muy lleno de gente Y pues al parecer es uno de los lugares más populares acá en Bogotá Entonces bueno Vamos a sentarnos Vamos a pedir Y vamos a dar la carta A ver qué Es lo que nos vamos a tragar El día de hoy Bro Vean esta vuelta Ay Dios mío Bendito Y Jesús ha caramentado Y todas las viernes Y los santos posibles Y habidos Y por haber Bueno claramente Yo no me voy a comer eso solo Se ve buena Ey De apariencia se ve muy buena ¿Sí o qué? Se ve muy buena huevón ¿Cómo la ves? A mí me gusta el queso cuando es combinadito Pero es que se pasa No me gusta el queso huevón Eso es queso No la va No la verdad La verdad Es más le voy a meter un hachazo Un chicharróncito A ver A ver A ver Pura grasa La verdad Pura grasa La línea de mi charrón Me metí el queso no era A ver A ver A ver Yo voy a meter su respectiva chat Uy Es muy rico Huevón Tomás ¿Cómo la ves? A ver Sí Uy maño Fuera de su hablo Son muy ricas ¿En serio? Tres Dos Uno Está muy buena huevón Vean Parcio La verdad Me sorprendió Yo no esperaba que vieron Una alchipapa buena Acá en Bogotá Pau ¿Vos crees que era la mejor Que has probado? No lo había probado Está buena ¿Cuál es que vale? 60 No Y ya que somos En esta mesa Hay como 500 personas Entonces cada uno pone A dos lucas y ya Y entre todo la paga No mentiras Es que Luisito Comunica Pidió una muy chiquita Y Luisito Te estoy enseñando A hacer tu trabajo Hijo de puta Mentira Mentira Es molestando Es molestando Ay Luisito Te amo Te quiero con mi vida Yo también Te lo chupo Pero bueno Ey Esta es una de las más morbidas Que me he comido Hasta el momento La verdad La que me comí con Andy En Medellín Estaba grande Estaba gorda Pero no tanto El chicharón no está tan rico La verdad Pero vamos a terminar de comer Y ya les vamos a dar Nuestro veredicto final Sobre estas alche papales Bueno muchachos Vean Yo de presentación a esto Le voy a dar un 8 Está bien Para que está bien De sabor Le voy a dar un 7 Yo siento que O sea Puede estar muchísimo mejor Están buenas No quiere que sean malas Están buenas Pero pueden ser muchísimo mejor Vos cuánto le das Presentación y sabor Presentación 8 Sí Economía 8.5 Ok Ya le vamos a indicar 5 personas Si ponen de 12 mil Comen bien Comen sabroso Y ricura 7.5 Está bien Yo diría que está llena de oramelo El precio de estas alchipapas Es de 60 mil 65 65 mil pesos colombianos Eso son como 15 dólares O qué Lo único malo de Chuzo Es que no tienen Casi esa familiar Tienen que vender una mega Una grande En general En total A la salchipapa Yo le voy a dar un 7.5 Por 2 7.5 No está nada mal Es un lugar ameno Los que vengan a Bogotá Y quieran comerse una buena Salsipapa Para ninguno de los lugares A los que voy a ir Es publicidad Para que lo tengan en cuenta En toda la serie Y ya Está ubicado en la séptima Séptima con 19 Vamos para el siguiente lugar Bueno muchachos Llegamos al siguiente lugar Bueno No estamos en el lugar De la salchipapa Estamos en el hotel Donde me estoy despedando Resulta que En este momento Van a ser las 11 de la noche Y pues la mayoría De lugares locales Están cerrados ¿Qué hice? Pedí por Rappi Y vamos a probar Un salchipapas Estoy con el muñe Hola Pero ¿Qué pasa? Este episodio Se va a dividir en dos ¿Por qué? Porque empezamos a grabar En la noche Los locales cerraron Tomás se enfermó El tercer episodio De la serie Lo voy a empezar mañana Entonces voy a hacer Dos días acá en Bogotá Porque pues a ver Primero está muy tarde Voy a pedir por Rappi Pruebo esta Y en el episodio 3 Termino de probar Las salchipapas Con el último local Acá en Bogotá Hago otras cosas En la tarde Y ya en la noche Nos vamos Para el siguiente destino Que en el episodio 3 Les voy a estar diciendo ¿Cuál va a ser el siguiente destino? Entonces no se pierdan El episodio 3 Que va a estar muy bueno Mientras tanto Estoy esperando Mi pedido de Rappi Pues ya lo hice Y ahí está Vean ahí está Pero apenas llegue Lo probamos Lo calificamos Y les digo que tal Esperamos a que llegue Bueno muchachos En nuestras manos Tenemos La famosa salchipapa Que acabamos de pedir Por Rappi Por ahora Vamos a ver Esta salchipapa En cuanto a presentación Sabor y precio Nótese el empaque Primero que todo Puede que esto esté muy rico O muy puede que no Yo creo que Esto tiene puro aspecto De pura salchipapa De barrio Esas son ricas la verdad Porque minimizan costos En empaque Pero no Eso es pura mierda Bueno Veanla Una salchipapa Muy callejera Nótese que Yo pensé que eso era tocineta Me engañaron Esos maridos A ver Espere Pruémosla Con todos los juguetes A ver Voy a probar esto Prueba la papa Prueba la papa Prueba la papa Porque es una salchipapa No La papa Que está muy maluca Muy bad Hora y media Esperando esto Mi querido hermano Miren lo raja Muchachos Miren lo raja Hora y media Esperando Mano hasta la incipia No tiene sal Son las 2 y 27 Yo no sé si de pronto Por tarde Parse O sea Habían el color De la salchipapa Parse Cero de 10 No sabían nada Como no eran condimentados Está todo muy simple Muchachos Todo muy simple Y nos mamamos acá Una hora y media Esperando que llegara esto Y uy Parse que decepción O si uno tiene hambre A altas horas de la noche Pido una salchipapa En Bogotá Es mejor no hacerlo Eso ni con hambre Lo come uno No 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 Salchipapa de Temu Esto nos costó Como 24 mil pesos Hasta ahora Bogotá Se está salvando Con la que probamos ahorita Muy rica Uff Esa está buena Bueno Esta es la segunda salchipapa Que probamos en Bogotá Mala No nos gustó Cero recomendada Traten de no pedir salchipapas Por rápida No sé de que tengan Una muy buena calificación Pero acá la cosa es Una de dos en Bogotá Están buenas Creo que no hay que calificar Absolutamente nada más Vamos a ver como me va mañana En el último local Espero una mejoría Si no pues Bogotá hasta ahorita Estaría en las peores ciudades Para comer salchipapas O sea es la realidad Ustedes saben que yo estoy Haciéndome esta serie Y estos viajes Pues para ver En que ciudad es la más cabrona Con las salchipapas Hasta ahora va ganando Medellín Yo creo que vamos a dejar hasta acá Esto obviamente No lo vamos a votar Lo vamos a guardar Y es que no sé si Es que como le vamos a dar Esto a alguien Parce Donde leemos Eso a alguien que viva en la calle Una habitante de calle Una habitante de calle Algo de Marcos Esa marca es como Manar Eso es tan maluco Esa agonía Es como Manar Eso es para nada Eso estaba completo A ver que votando eso Así A ver Vamos a ver que podemos hacer Pero la idea es no votarlo Y ya nada Y pues bueno Te estaré contando Como me va Muchas gracias Y a ver cual es La mejor salchipapa de Colombia Y nada Gracias al moño Por aparecer en este video Lo que uno hace por comer gratis También Que caga Que hubiera sido Bien mal Comer Pero bueno muchachos Recuerden que cada episodio Se está subiendo A las 6 pm Todos los días No se lo pierdan Y si esto les está gustando Pues véanse el otro Y obviamente la red de moño Se la voy a estar dejando Abajo en la descripción Y ya para que allá No vayan a nivel El contenido que él hace Y para los rolos No les estamos tirando hate Si usted cree que hay un negocio De papas más chimba Ponganlo en los comentarios Epa La buena Bueno muchachos Como les decía De Bogotá Voy a hacer dos días Porque pues A ver ya se me sale De las manos Que ya gasto tan A altas horas de la noche Mañana terminamos Con el último lugar Y en la tarde pues Estaré haciendo Algunas otras cosas Antes de irme Para el otro destino Si quieren saber A que otra ciudad Y cual es el próximo destino Al próximo lugar Al que voy a ir Pues no se pierdan El tercer episodio De esta serie De siete días Para encontrar Salchipapas más chimba De todo Colombia Ey espero en serio Les esté gustando O sea la verdad Yo antes de tomar La decisión de hacer Esta serie Lo había pensado un montón Porque pues son muchos viajes Y pues yo quiero Que la serie sea Todos los días Vamos a hacer lo posible Listo Tanto mi editor como yo Estamos trabajando Full a tope Para que ustedes Le tengan un contenido Bueno Y de calidad Y nada Podemos ver las aventuras Que nos deparan El día de mañana Que espero de todo corazón Que las salchipapas De mañana Estén mucho mejores Ya quiero llegar al otro destino Porque me emociona bastante Y siento que allá Puede que encuentre Las mejores salchipapas de Colombia Recuerden dejar su like Suscribirse Todas esas cosas Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio La buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!